¡Aplausos! Soy el que tiene testimonio, me endemonio Cuando rappresento, represento Mi lucha contra el tiempo, experimento Actitudes de mi conocimiento Y mi remordimiento Es que oculte mi procedimiento Hay cosas que no contemplo, ejemplo, escuchen el talento En cada track, supero una escena Aquellos que de afuera vienen a hacer playback Escucharás mis metáforas entre mis backups Marco Paz Callejero Del human, mi voz, soy la voz atroz No me quedo atrás, que tal Que vengan a calificarme, si soy oro internacional Les presento mi historial, para alumbrar tu ceguera Guerriándola solo, y hablando Por Colombia entera, entrena En vez de estar al tanto de lo que hago Si ni yo mismo sea donde divago Y me empalago con un halago, causo estragos Cuando me vuelvo demoniaco, no respondo a tiraderas Y sin embargo los opaco el caso Habladuría es habladuría Y su fantasía es tan lejana la realidad De mi poesía, mi rebeldía Suena mejor en altos decibeles Que retumben en paredes con escritos fieles Las circunstancias me han puesto donde estoy Con ignorancias que no avanzas, piénsalo Perseverancia, en esto honesto soy Entremoniado en mi camino, demostrándolo No te escapas, de esta clase de rapas que destapa la imaginación y en esta dimensión no me atrapas Capas de enloquecer las musas, esquivando la mirada de medusa Que no se paraliza ante las jugadas tan confusas Seduzco el oído, ideas inconclusas O te rehúsas a que abusas a tu conveniencia Buenas excusas en lo que haces De descreenciar la demencia En mi lo ha despertado Adivino tu futuro De todo el mundo aislado De la mano, de la hipocresía De su lado, sin ningún agrado Son producto de mi enfado Cansado, anonadado Con sus falsas decisiones Eso es que ignoran la profundidad de mis canciones Emociones, escrituras, opciones de la vida dura Narraciones, escrituras, alegrías, amarguras, sin censura Pocos cooperan, muchos murmuran Estoy a la altura Frases más maduras que aseguran Mi esencia callejera Que en hasta el ritmo que quiera Doy el resultado que mi público espera Las circunstancias me han puesto donde estoy Con ignorancias que no avanzas Piénsalo, perseverancia En esto honesto soy Endemoniado en mi camino Demostrándolo Las circunstancias Me han puesto donde estoy Con ignorancias que no avanzas Piénsalo, perseverancia En esto honesto soy Endemoniado en mi camino Demostrándolo Piénsalo, perseverancia Piénsalo, perseverancia